Me cortaron mi puto internet y me dieron una chinga, ya no podré jugar GTA Eso me pasa por no estudiar, reprobé varias materias, hoy si que me van a chingotear Ya tampoco tengo truco, vivir para aquí, llévame Dios Sálvame de la chancla, sálvame de la putiza, sálvame de la chancla, hoy si me van a putear Sálvame de la chancla, sálvame de la putiza, sálvame de la chancla, hoy si me van a putear Ay, lo que tengo que hacer para ganar su... Ha, ha, ha